Así que comienza el partido Monsalve que pisa en área La zurda de Monsalve El servicio de Bogadía Todos arriba Podía haber sido autogolazo El Rocha en el corner Todos arriba No sé si fue el chiporro No sé si fue el Rocha No sé si fue el Émplico Pero gana el cuadro de Deport Y gana por un gol a cero El Rocha Alibárez en definitiva Lo gana el cuadro de Rocha por un gol contra cero Lo merecía, lo buscaba Y el Depo pega el primer combo del partido Que está el Faru, Borreta Valdon y Monsalve Lo gana el Depo en ya 25 minutos El primer tiempo de este match El Rocha Alibárez Juega de la Rocha Pasa buscando el chiporro Esbeck el toque no se gana para Monsalve El segundo El segundo Lo tapó el arquero El conejo El segundo El conejo La desviaste conejo Pero estuvimos ahí Esbeck La zurda de Esbeck La zurda de Esbeck Esbeck de cabeza buscando a Monsalve En el área Monsalve El segundo Monsalve Monsalve Catarán otra vez Con el sector oriente El estadio buscando la ofensiva Cuidado que está en el área Benavíde Le puso en alto el fuego No sé si era Benavídeo o no Que está un poquito más cerca El conejo por la banda derecha Ahí hizo conejo dale Ahí hizo conejo avanza Se mete en el área Conejo El corte Juega el cuadro de Osono Cuidado que está en el área Lo tabla Tomada del chino A la vena Tiro libre para el cuadro Portigales El Rocha con la zurda Todos arriba Buen centro Va a llegar Catarán Cuidado que le puede creer El conejo Catarán El centro de Bobadilla Balón cerrado Catarán muy bien Tocando por el centro La cancha Cuidado Taurino Toque Bucco Cuidado que está Benavídeo Fue un toque Perdonó Sor No Avanza el faro Pisa el área El faro Saca la última línea Centro del faro Muy bien Cuidado que avanza el cone Se puede meter el área El cone Ataca el tiempo Puede caer el segundo El cone Bueno pase para Smeck Puede caer el segundo Muchacho El remate de Smeck Se la cede en el chiporro Smeck Y puede caer el segundo El partido Smeck puede pisar el área Juega a telachiporro Smeck amaga Smeck la tiene Smeck retiene la pelota Smeck pasa para Monsalve El segundo Monsalve 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 Monza 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 Monsalve Los hijos Algunos bonitos Esperemos que el IAM Venga con la marraqueta Bajo el brazo Viene con goles También El 12-0 Para el cuadro de Portigales Con un buen contragolpe Smeck Lo gana el cuadro de Portigales Por dos goles Contra cero Notable la contra Cargó el depo Lo definió el cuadro Alvin Rojo 12-0 No más La gente de Osorno reclama Pero ¿Quién reclama? Lo gana el depo 12-0 Tenorio Kevin Catalan Uy 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 Casi se la roba a Nicodan Sigue saliendo Al arquero de Osorno Noticia de último minuto Muchachos Yo ya la cuento El centro del Rucha Casi la clave El Rucha Con el Rucha Mención también Quiero hacer una mención Para Monsalve Sí Señoras y señores No más Lo gana el cuadro de Portigales Portugales Contra cero No más Cero